Venga, 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 venga Andi, Andi, hay que darse Hay que darse, hay que darse Que está tomando vida a vida ¿Dónde está el iguana esto? ¿La viste, Toño? ¿La la vine a agarrar? ¿La agarrar? ¿La agarrar? ¿La agarrar? ¿La agarrar? ¿A dónde? ¿A dónde estaba? Se fue Búscala Abrí el con Y aquí le vas a dar el reproductor de huevos Pero esa no es Ahí se reproduzca Hay dos tropezos de otra Arriba, ¿verdad? Arriba, sí, ahí brincó Vaya pergadita, ¿cómo lo va a vender? A ver La agarrar ¿Vale?